Al menos ocho muertos y unos 15 lesionados dejó un choque entre un autobús turístico que transportaba personas de varios países y un camión de volteo de la construcción del Tren Maya en el sureste de México, según informaron autoridades estatales y la Guardia Nacional. En un primer momento, el gobierno del estado de Quintana Roo informó que eran nueve fallecidos, pero tras una segunda revisión, la Guardia Nacional de México precisó que los fallecidos son ocho. Debido a la gravedad del accidente, el número de fallecidos podría aumentar luego de que los equipos de rescate indicaron que hay varios cuerpos atrapados en el autobús. En un primer reporte oficial se apuntó que al Hospital General de Cancún fueron llevadas cuatro personas, de las cuales tres adultos serán trasladados al hospital privado Playa Met. De los cuatro pacientes, dos son de Francia, entre ellos un menor de cuatro años con una herida en la frente, uno de Alemania y una mexicana. En tanto, el Hospital General de Playa del Carmen recibió cuatro personas, tres mexicanos y uno de Pakistán, este último con traumatismo lumbar. El accidente ocurrió alrededor de las 11 horas locales en la carretera que conecta al balneario de Cancún con la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Según datos preliminares, en el autobús viajaban 40 pasajeros, entre ellos turistas extranjeros procedentes de Canadá, Francia, Pakistán y algunos mexicanos. La colisión se registró en el kilómetro 242 de la autopista de Cuota, casi una hora después de que el autobús había salido de Cancún con destino a Mérida.